Si ya llegó la hora, ahora, si tu alma descontrola, ahora, llora como una niña, llora, busca un refugio a solas, solas, deja pasar las horas, descarga tu alma, confía en el karma, la vida es amarga y engaña, la gente te falla y cambia, ey. Buscamos un lugar feliz, un cuento de hadas, para no perder el norte y disfrazamos las miradas, ¿qué más da? Si las palabras hieren como balas, hay caricias que lastiman sin que llegues a notarlas, son los bolsillos rotos, rotos, recuerdos solo en fotos, fotos, busco el amor como pocos y aunque me joda no cierro los ojos, no, vivo en el mundo al límite, si estás perdida guíame, mírame bien, puedo ser quien siga de frente y no pierda su tren. Porque yo solo quiero sentir el calor, me limito a darte lo que soy, lo mejor de mí, la canción de mi vida solo para ti, porque yo solo actúo con el corazón, y aunque a veces me lleve un error, no quiero sufrir, que vivir con la duda por algún temor. Tengo cicatrices que jamás se cerrarán, hay vacíos en mi alma que jamás se llenarán, mis ojos se cansaron de llorar, trato de ser fuerte para poder olvidar, porque yo me desnudo con cada canción, y me limito a borrar mi dolor. Tal vez sea imposible cambiar mi futuro, pero otra vez. Porque yo solo quiero sentir el calor, me limito a darte lo que soy, lo mejor de mí, la canción de mi vida solo para ti. Porque yo solo actúo con el corazón, y aunque a veces me lleve un error, no quiero sufrir, que vivir con la duda por algún temor. Mi corazón resbala, no llores más, me dije un día triste, es para mí uno más, mañana jugaré al despiste, si estás sola buscarás un sueño, viste el mundo hundido y me vendiste yo. Mira mis ojos, dime qué me hiciste. Just one minute, just for new beginning, I'll be winning, I'm still listening. You play games with my heart, but now I'm just chilling, coming loud out, cause my rap is of the feeling. Porque yo solo quiero sentir el calor, me limito a darte lo que soy, lo mejor de mí, la canción de mi vida solo para ti. Porque yo solo actúo con el corazón, y aunque a veces me lleve un error, prefiero sufrir, que vivir con la duda por algún temor. Just one minute, just for new beginning, just one minute, just for new beginning. Just one minute, just for new beginning, just for new beginning. Just one minute, just for new beginning. Just one minute, just for new beginning. Just one minute, just for new beginning. Gracias por ver el video.